Hola de nuevo a todos, yo soy Pili y estas son las cosas de Pilari. Si eres nuevo por el canal y te gustan los vídeos de limpieza, organización, depredación, productos terminados o compras, como es el caso de este vídeo, te invito a que te quedes a verlo. Si te gusta, te suscribas, me regales un me gusta y me dejes un comentario, ya que estaré encantada, como siempre, de leerte y contestarte. Hoy, como ya veis, como ya os he avanzado y como habéis visto también por el título del vídeo, pues hoy traigo una pequeña compra, no es mucho, una pequeña compra de productos de limpieza. La mayoría son productos básicos en mi despensa de limpieza, en el de productos del hogar. No hay, creo que hay una novedad a lo sumo, no hay más, pero como las que ya me conocéis, ya que ya son las que soy asiduas al canal, sabéis que me propuse dejar de almacenar tantos productos, y comprar cuando fuera necesitando, y este ha sido el caso. Hay productos que si sois nuevas, pues vais a ver que están tripitidos. Bueno, son productos, ahora lo explicaré, pero tienen un motivo, no es que vaya a almacenar, porque sería, pues, si nos ha dicho al principio que no almacenar, ¿por qué comprar tres del mismo producto? Bueno, pues luego ya, cuando enseñe ese producto, os lo explicaré, las que ya me conocéis, sabéis el motivo, y sabéis más o menos por dónde ando. Bueno, no me voy a expandir y a extender mucho más, voy a ir directa al grano, y os voy a enseñar, pues, esos productos del hogar que he comprado hoy. Y si me acuerdo, pues intentaré o deciros los precios ahora, o dejaros los precios indicados, porque los he comprado en varios sitios también, os diré en qué sitios los he comprado cada producto. Voy a empezar, porque el primero que veo es Acevi, y este ha sido el causante, miradlo, que los tickets están un poco dañados, perjudicados, porque se han mojado, y es que estaba mal cerrado. Bueno, pues Acevi, el de los mío, sabéis que es uno de mis favoritos, el que más, de la gama de Acevi, es el que más me gusta, sabéis que tengo otros fregazuelos que también me gustan mucho, pero este, de esta marca, por ejemplo, es el que más me gusta. Y a la primera tienda que hemos ido es a Mercocard, y es allí donde tienen esta marca, no tienen de otras, sí que me gustan, luego ya tienen marcas, pues, que no son productos concentrados, y no me gustan tanto, y aquí, allí, el Acevi me ha costado 1,89, pero deciros que me acaba de llegar, ahora mismo, cuando llegaba a casa, tenían el buzón, publicidad, y el autoridad era de la despensa, por lo cual, si tenéis algún supermercado o la despensa cerca de casa, sabéis que también están a 1,89 allí. Luego, esto lo había comprado ya hace mucho, mucho tiempo, yo creo que desde que llevo grabando vídeos de limpieza con vosotras, no lo había comprado, así que ya hace bastante que no lo compro. Es un multiusos, un limpiador multiusos perfumado, huele muy, muy bien, es de la marca Mayordomo, sirve para limpiar cualquier superficie, y la verdad es que deja las superficies muy bien, y el aroma que deja es muy agradable, y perdura en el ambiente. Este producto me ha costado 2,20, de la marca Mayordomo, que sé que hay en muchas superficies, grandes superficies, y también sé que en bazares chinos, también suelen tener de esta marca. Yo lo he comprado en Mercocast. Bueno, también lo que he cogido... Este no, bueno, a ver, es que van a salir varias a esperar, sí, aquí hay una, aquí hay otra. Bueno, si os acordáis en vídeos anteriores, os dije que tenía que renovar todas las galletas de los cristales, porque estaban todas, bueno, todas, a ver, espera, me falta, creo que me falta alguna, he perdido alguna. Ya, bueno, disculpadme, que las tenía, yo tengo una para la cocina, otra para el baño, y otra pues para el resto de la casa, lo que son la mesa del salón, los espejos de los dormitorios y televisiones. Yo las tengo así repartidas, una simple para la cocina, otra solo para el baño, y ya las demás. Y bueno, pues la que utilizo sobre todo, es donde me he dado más cuenta, para la limpieza de, del resto de la casa, de la mesa, los espejos, bueno, pues que me dejaba restos, me dejaba huellas, yo limpiaba y me dejaba huellas. También tengo que deciros que me parece que ya hace bastante que no las renovaba, y yo creo que son, que las fibras ya se han dañado del uso, y por eso me estaban, no me estaban dejando los cristales bien. Entonces, en Mercocast he comprado esta marca, Valleco, la marca Valleco ya la he utilizado en otras valletas de limpieza, pero no en esta en concreto, y bueno, tenía un precio de 89 centímetros, y me he cogido dos. Pero luego, aparte de estas dos, que he cogido en Mercocast, de la marca Valleco, que de todas formas esta marca, pues está en Carrefour, es donde yo la conocí por primera vez, y supongo que en grandes superficies estará. Bueno, pues aparte de esto, luego en Ahorramas, en Ahorramas, sí, no me te equivoques, Spirits. Bueno, me he cogido otras dos. Una me sobraría y la guardaría de repuesto, pero las tres son para utilizar, como os he dicho, voy a cambiar todas, la de la cocina, la del cuarto de baño, de aquí abajo, donde está la mampara, y la que uso para el resto de la casa. He cogido cuatro, por si acaso, pues no me he terminado de convencer mucho, mucho la de Valleco, porque estas son las que, de la marca que sea, me da igual, pero todas siempre al final, todas funcionan muy muy bien, pues está el tipo de tejido, si le conozco, y la he cogido. Allí estaban estas a 99 céntimos, estas de la marca Lanta, la marca de ellos, y bueno, tengo cuatro galletas, dos de cada marca, para eso, para renovarlas. Yo os dije, tenía que renovarlas sí o sí, porque estaban muy muy dañadas, porque me dejaba, es que a lo mejor tú y yo termino limpiar el espejo y lo veo limpio, pero le da el rayo de sol al espejo y de repente veo que tiene como borroso, como si no lo hubiera limpiado bien, así que pues nada, a cambiarlas y ya está. Y bueno, me he cogido también para guardar, eso sí, porque todavía está bastante bien, la valleta de microfibra para la limpieza del polvo de la marca Klim, os he hablado muchas veces de ella, y no he cogido el modelo, yo creo que es la misma, lo que pasa es que ahora, bueno, pues tenían, les tenían que dar restos del modelo antiguo, el packaging o el embalaje antiguo, y este es el nuevo que está ahora, bueno, pues promocionando este programa de televisión, y bueno, es una valleta para los cristales, el tacto es como, ya empezamos, pili, como un forro polar, hoy he tardado menos en decirlo, me gusta mucho el tacto, atrapa muy bien el polvo, sin necesidad de estar húmeda, ni tener ningún producto, simplemente pasándola se va adhiriendo directamente al trapo, por lo cual tampoco se esparce para las personas que son alérgicas, no tendrían ningún problema, y me gusta mucho, entonces, bueno, por si acaso, pues me la he cogido y la tengo ahí de repuesto, porque muchas veces, bueno, pues yo voy almacenando las valletas de microfibra que voy utilizando, y cuando tengo muchas, las lavo todas juntas en la lavadora, y en otras ocasiones que no, que cuando termino de utilizarlas, las lavo, las seco y las sigo utilizando, pero, por ejemplo, ahora tengo muchas para lavar, y entre ellas está la que tengo, como esta, bueno, pues como la tengo ahí porque está sucia para lavar, pues no estoy pudiendo utilizarla, si tengo otra repuesto, bueno, pues ya puedo jugar con que la tengo pendiente de lavar, pero tengo otra para poder utilizar si me apetece limpiar con ella. Luego, bueno, esto no es nada del otro mundo, bolsas de basura, según mi madre estas son muy buenas, yo no las he comprado nunca, siempre me gustan las moraditas de Mercadona, pero tengo que deciros que la última vez que compré, las compré también, las color lila, que tienen así fragancia, la moradita lila, en Lidl, y me han gustado también muchísimo, son un poco más finas que las de Mercadona, pero están muy bien, pero cuando hemos, y como yo os digo que el Mercadona, el Mercadona que está, que nos pilla más cerca, bueno, pues está cerrado por obras, tendríamos que habernos desplazado a otro sitio, y bueno, por no seguir moviéndonos de una tienda a otra, pues las he cogido ahí, y ella dice que ya las ha utilizado, y que son muy buenas, porque son bastante resistentes, así que nada, pues eso, bolsas de basura de cocina, y vienen 40 unidades, triple capa, y son de 30 litros, y esta estaba por unos 60. Luego, vinagre, que para mí es un imprescindible, sí o sí, en la limpieza de casa, para muchas cosas, ya lo sabéis, bueno, pues estaba por 79 céntimos, este lo he cogido en su peco, este lo he cogido en su peco, vinagre, limpieza, concentrado, si leo bien, Leila se llama, bueno, pues 79 céntimos, en definitiva, el vinagre, limpieza, vinagre es, da igual la marca, pero estaba uno que estaba poniendo 89, y esta 79, pues 10 céntimos por botella, son 10 céntimos, hay que ahorrar. Luego, también, diréis, esto, como para la limpieza, bueno, no es bicarbonato, pero yo lo utilizo, lo utilizo mucho para las limpiezas, para la limpieza de los desagües, que tenía que hacerlas ya sí o sí, yo creo que mañana mismo me voy a poner a hacerlas, pero no tenía, porque lo había utilizado Sergio en la piscina, todo lo que nos quedaba, y cada vez que ido a comprar se me ha olvidado, y hoy si os iba con ello, en valletas y bicarbonato, valletas y bicarbonato, no te olvides, Pili, tienes que cogerlo, y nada, pues bicarbonato, porque ya os digo que yo lo uso para la desinfección de las toallas, para limpieza de los desagües, por lo cual para mí, más que como alimenticio, es para la limpieza, que luego para subir un bizcocho y esas cosas también sirve, pero yo para eso no lo uso, a ver, eh, bueno, esto es novedad para mí, esto no lo he comprado nunca, es, eh, es que no sé, voy a abrirlo, porque tengo la duda de si es el colgador o solamente las pastillas, si son las pastillas, es lo que yo quería, si es el colgador, pues bueno, pues nada, colgadores, son colgadores, pero viene, viene la pastilla y el colgador, no había pastillas sueltas, sabéis, bueno, y si no sabéis os digo, que yo en los colgadores de, del baño, del vc, bueno, pues estaba poniendo las pastillas de, de la, de la cisterna dentro y funcionan muy bien, la que no me gusta como funciona es la azul oscura, porque deja residuos, ya me lo aviso una de vosotras y es cierto, deja mucho residuos, deseando que termine, estoy para quitarla, porque no me gusta que se vea ese, esa línea azul que deja, bueno, pues eh, ni en Mercocast, ni en NahorraMás, ni en, ni en Supeco, he encontrado pastillas para la cisterna o recambios de pastillas para poderlo poner en, en el dosificador, en, en el plastiquito este, porque lo que no quería era cambiarlo, si tengo la posibilidad de no cambiar los plásticos, pues mejor que mejor, y no había, y he visto esto y además es que ponía con olor a lavanda, que no soy yo muy amiga, pero, es que salía el perfume desde fuera de la caja, que la caja cerra y salía el perfume y me ha llamado mucho, entonces, pues nada, lo he cogido, pone que limpia, perfuma, pone tres en uno y pone solo limpia y perfuma, no, no sé dónde está el tercero, son cuatro bloques de estos, cuatro plastiquitos con sus pastillitas y es antical también, pues nada, ya os iré diciendo, que me parece, a ver, es un antical, por lo cual, yo lo que os digo siempre, estas cosas no son, no se, no se dejan ver a la vista, no, no, tú no lo percibes, que puedes percibir que a mejor te lo deje, que no se vaya la cal y empieces a ver restos de cal, otra cosa no vas a más a ver, lo único, bueno, pues si perfuma, pues más, más aroma agradable en el baño. Luego, estoy mezclando un supermercado a otro, pero es que he metido todo en la misma bolsa, y claro, pues como van saliendo, se me ha acabado el sualizante, no lo sé, este que me dio mi suegro, Ángel el Hombre, me ha durado un suspiro a los dos gotes, yo no sé si es que he hecho en exceso, a mí es que echarle un tapón, sobre todo ese, que era súper líquido, me parecía que no estaba echando nada, entonces yo a la venga, a la volcada y el sualizante, como si me lo hubieran regalado, que fue así, pero tampoco hubiera, no es necesario malgastarlo, y he gastado los dos en 15 días, en un mes, no, mentira, en un mes he gastado los dos gotes. Bueno, pues yo quería el perfumador de DC Clean, pero aquí no hay, y tengo que ir a Carrefour, y ya sabéis que eso no me pilla a mi cerca, tengo que ir específico a ello, que al final, el día que vaya, voy a almacenar, voy a cargar bien, no quiero almacenar, pero voy a cargar, porque si no me pasa lo que me pasa. Y es que cada vez que he ido al campo, que también me habéis dicho que DC Clean está en el campo, a mi se me olvida, mirad, yo no sé que en el campo, porque no miro productos de limpieza, es que no miro nunca, voy por todos los pasillos, menos por el producto de limpieza, no sé por qué, y hay nada, bueno, pues que no tengo el sualizante, que he echado el último sualizante en la ropa negra, no, mentira, le he echado el oro en la ropa blanca, el último que me queda de sualizante, entonces he visto este, que también me ha gustado, que lo había probado hace tiempo, y me gustó, pone que son 36 lavados, concentrado, ya veremos, a mi hubiera dicho a mi madre, a mi me si me dura 3, voy a dar gracias, estaban en oferta a un euro cada uno, y me he traído 2, porque son muy chiquititos, ya os digo que yo no sé, decirme si es que a lo mejor, si de verdad, solamente con el tapón, es suficiente, y yo soy muy brota y mal gasto, y no es necesario echar ahí, como si no, que bien huele, como si no hubiera un mañana, de verdad que, oye, que a lo mejor lo estoy haciendo mal, y muchas cosas que no las he estado haciendo correctamente, vosotros me las habéis corregido, y ahora funcionan igual, pero gastando menos, por lo cual, yo decirme, oye Pili, mira, no, deja de malgastar, porque con un tapón de verdad que funciona, porque no lo sé, así que nada, estaban en oferta, que tengo que deciros, de ahorra más, tengo que deciros de ahorra más, que yo antes, cuando nos vinimos aquí a vivir, y luego, yo me casé, el supermercado al que yo iba a comprar, porque aquí no había mercadones, si había, era algo muy chiquitito, donde no iba, bueno, pues que, yo compraba en ahorra más, yo hacía todas mis compras en ahorra más, y muy bien, y no sé por qué, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, si es por, por la cosa, y como se habla tanto de un supermercado, al final terminamos yendo todos a ese supermercado, decirme si a vosotras no os habéis parado a pensar alguna vez en ello, pero yo creo que nos hablan tanto, y se nos nombra tanto una cosa, que al final, vamos, que yo no digo que estén mal los productos de otras supermercades, para nada, ni me voy a meter, ni voy a entrar, ni voy a salir en que unas son más caras, no más baratas, bueno, al final, vamos a hacer la compra, y nos vamos a gastar siempre un dinero, compremos donde compremos, no hay diferencia, no hay diferencia, lo único donde yo he encontrado diferencia es, cuando ponen ofertas, claro, también tienes que tener la suerte de vivir cerca de esas tiendas, porque si tienes que coger como yo el coche e ir haciendo un circuito, pues al final lo que me ahorro en un producto me lo gasto en gasolina, pero, ¡ay! que no ha sido la SEBI, que se deja el suavizante que me está manchando, ahora me huele la pierna suavizante, lo que decía que, a ver, los precios en todos los, para mí, y decirme si me equivoco, de verdad, que sabéis que, que me gusta preguntaros, y me encanta más todavía leeros, los precios están caros en cualquier lado, y me da igual, que sea marca blanca, que sean primeras marcas, unas primeras marcas, como siempre, están por las nubes, pero me da igual, porque a lo mejor, porque hasta las primeras, las marcas blancas, de distintos supermercados, también están subiéndose el precio, entonces, la cesta, la compra, se ha disparado, nos tenemos que hacer a ello, e intentaremos comprar bajo nuestras posibilidades, ya está, cada uno compra en su domicilio, lo que cree, yo lo único, sí, lo que he único encontrado, es que encontrar, buscando ofertas, si ahorras, ir a comprar, por comprar normal, no vamos a ahorrar nadie, pero, si tienes la posibilidad, bueno, pues que vives en una ciudad, donde tienes, el Ahoramás, el Mercadona, el Lidl, el Supeco, o Carrefour, el Alcampo, el Leclerc, el Erochi, ¿tienes varias de ellas? Ahí sí ahorras, ahí sí ahorras, siempre cuando te haces placer de como yo, y haces ronda de supermercados en coche, porque bueno, si lo haces andando, mira, viene bien para la salud, porque activas la circulación, te coges tu carrito a la compra y te marchas, y yo ahí sí veo que ahorras, porque, a ver, que sí, que es un poquito engañado, pero es que la Sebi no está por dos euros, un bote de suavizante a Sebi, de 70 lavados, que en este caso, aquí serían 72 lavados, y junto los dos, no me va a costar dos euros, me va a costar mucho más dos euros, bueno, pues aquí ahorrado, ponía, espera, ponía que el litro, tampoco me lo creo, pero bueno, a lo mejor es cierto, pero para mí se me hacía mucho, que antes el botecito este de un litro estaba a 2,36, 2,39, algo así, eso, más o menos, pizca arriba, pizca abajo, y ahora que lo tenían un euro en oferta, bueno, pues a lo mejor me parece que han inflado un poquito el precio que supone que era inicial, y se ha quedado en un euro, pero que si compramos una Sebi de 70 lavados, no nos va a costar tampoco dos euros, entonces ahí hemos ahorrado un poco. en el vinagre, pues lo mismo, había dos botellas, había dos marcas de vinagre ahí en su peco, Leila, que se llama como una compañera de trabajo, que yo tenía antes, que me dibujó, no sé dónde está, bueno, lo habréis visto en alguno de los dos hombres alguna vez, esa luna que llevo me la dibujó ella en un papel y yo me la tatué luego. Bueno, pues el vinagre de limpieza, vinagre de limpieza, pues si tú miras, uno estaba a 89 y este estaba en un rinconcito a 79 céntimos, pues ya me he ahorrado 10 céntimos en cada botella, pero claro, haciendo circuito, yo al final pues tampoco ahorro tanto, pero la que tenga la posibilidad, yo creo que la única manera de ahorrar la cesta a la compra es eso, coges tu carrito, te vas dando un paseo y la oferta de aquí y la oferta de allí, si no, pues vamos a pagar todas en cualquier supermercado, lo mismo, y no hay más, que ya me he enrollado bastante. Bueno, pues a ver, ahora lo que os decía, que he comprado tres, uno, bueno, que también había comprado cuatro vallitas, dos y tres, bueno, pues este por excelencia, lo sabe, ay, que no lo he puesto al revés, por excelencia, lo sabéis, sí o sí, mi limpia UVC, para mí, no lo cambio, si tengo que ir a otra tienda porque me haya quedado sin ello y te voy a comprar, voy a comprar, bueno, a ver, hay que utilizarlo y lo compraré, pero si puedo, no, y además, es que si vuelve a estar a un euro otra vez, lo he vuelto a comprar por un euro, así que nada, me he traído, no se me han agotado todavía los que están en los baños, porque estaban recién puestos de hace bien poquito, pero bueno, ya tengo los tres, para por si acaso, no tener que salir corriendo a cualquier otra tienda de aquí, que yo aquí ya sabéis, tengo la despensa y el día, no tengo más aquí donde yo vivo, así que para no tener que salir corriendo, bueno, pues ya me los he cogido y los dejo ahí para cada baño, porque yo en cada baño, ya sabéis que tengo sus productos de limpieza guardados ahí detrás del inodoro y así es mucho más práctico. Luego, de ambientador, bueno, sabéis que a mí me gustan los olores frescos, el olor infantil y mi preferido para ambientador en spray, con el aparatito este que lo expulsa él solo, es el infantil, y el que se ha vuelto como mi favoritísimo, es el de la marca de día, pero bueno, pues he ido allí a Mercocars, que este lo he utilizado también muchísimas veces, y este estaba a un euro con sesenta y nueve, y el del día, si no me equivoco, es un dos diecinueve, entonces bueno, que me gusta mucho también, pero no sé el que más me gusta, y como estaba allí, pues me he comprado dos, porque yo tengo dos disparadores de esos que no sé cómo se llaman, nunca sé cómo deciros qué se llaman, aparato para ambientador en spray, es que no sé cómo se llaman, dosificador, no sé, bueno, pues yo tengo uno en las escaleras, escondido en el pollete de la escalera, arriba del todo, y otro aquí abajo en el pasillo de aquí abajo, y bueno, pues el de aquí abajo ya se me acaba, el de arriba, es el de arriba, el de arriba se me ha acabado, así que he cogido dos para cambiarlo, eso sí, voy a esperar a que se acabe este, y cuando se acabe este, que tampoco le quedaría mucho, mucho, pues cambio los dos para que de verdad, el mismo olor que expulsa uno, lo expulse el otro, y no haya dos mezclas de colonia infantil, y también tenía que, comprar los ambientadores del cuarto de baño, que yo tengo esos que se pulsan, que se pegan a la pared, pero a todo el mundo se los despega, a la pared, a la cisterna del inodoro, donde quieras ponerlo, a todo el mundo se nos despega, creo yo, por lo menos a mí se me despegan todos, y siempre compro el de Mercadona, de ropa limpia, pero como ya os digo, que Mercadona me pillara más retirado, y no iba a ir a seguir haciendo circuito, o por otro sitio, bueno, pues en Mercocast, he visto este, que era la primera vez, que yo veía uno de estos en colonia infantil, y me lo he traído, para probarlo, espero que huela tan bien como el de Sprite, porque ese me gusta, así que, como huele igual de bien, a lo mejor ya olvidamos, no, huelo a servir, olvidamos el de ropa blanca, y me quedo con este, porque es el olor que más me gusta, luego ya nada, tisús, pero que esto no es para la limpieza del hogar, tisús, ya sabéis, para, cuando se lava la carita Leire, y yo también, los chicos ya da igual, o sea, eso nos da igual, nosotras, ellos que van por libre, y hacen lo que quieren, bueno, pues sobre todo Leire, como tiene tantísimos granitos, le han vuelto a brotar otra vez, muchísimos, bueno, pues para prevenir con las bacterias, y que se van a infectar cualquier cosa, siempre digo que no se seque la carita, con toalla, aunque ya sabéis que las cambio con mucha frecuencia, pero bueno, quien evita la cocción, evita el peligro, yo prefiero que se seque la carita con tisús, y anoche me quito los de mi baño, salga de la cana, es que tiene una costumbre muy fea, pero le digo, cuando notes que quedan pocos, tú avísame y compro, pues no me avisa, así que de esto se va a tener que hacer, un poquito de reserva, abajo, porque anoche se llevó los de mi baño, y esta mañana, cuando me he dado la cara, me tenía que acordar de primero ir a su baño, coger unos cuantos tisús, y él me lavar yo la cara, y nada, pues he cogido dos, uno va a ponerlo en mi baño, y otro dejarlo para, para cuando se le acabe a ella, y estos estaban, de todos, este era el más económico, uno diecinueve cada, cada paquete, y nada más, pues esto ha sido, la compra de productos de limpieza, ya os he dicho, novedad, una o dos, dos novedades, sí, dos novedades han habido, lo demás, pues, al final, te vas dando cuenta, de que vas probando, probando, y aunque pruebas cosas nuevas, por lo menos yo, pues al final, siempre termino, tirando un poquito, siempre a lo que ya, a lo seguro, a lo que sé que me gusta, sobre todo, para no malgastar, productos, y dinero, bueno, pues puede probar, si escucho que hablan bien de ello, y está bien, bueno, pues puedo probar, pero al final, pues termino, termino siempre, pues, usando lo que sé, que me gusta, y me funciona, pues como creo que hacemos todos, y este producto, ya os digo, funciona muy bien, pero no sé por qué motivo, y huele muy bien, no me voy a echar, porque ya huelo a suavizante la ropa, no sé por qué había dejado utilizarlo, pues sería por eso, porque empecé a utilizar tantos, y a probar tantos, que al final, bueno, pues vas dejando otros en el olvido, y funciona bastante bien para todo, tanto para cocina, baños, muebles de, los muebles de la casa, para todo, funciona muy bien, y nada, pues con esto, y un bizcocho, no me despido hasta mañana a las 8, sino me voy a despedir todos vosotros, dando las gracias, por acompañarme en otro vídeo más, si utilizáis alguno, o queréis aconsejarme algún producto, que no haya utilizado, pues no, ya sabéis que yo encantada, me habláis un poquito de él, me decís de que funcione tal, y seguro que enseguida me convencéis, para que yo vaya a probarlo, y nada, pues eso, lo que os decía, espero que el vídeo os haya gustado, si os ha servido de algo, pues yo encantada, y nada, ya me despido todos vosotros, deseándoos un feliz día, y nos vemos en un próximo vídeo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!